y vamos a seguir adelante nosotros saber cuántos más se conectan la verdad ya no sé cuántas veces han conectado y pues bueno este vamos a demandar a quien nos está contratando porque nos prometió internet fluido sin problemas así que pues bueno vamos a ver cuánto se conectan gracias vamos a ver cuántos se conectan en esta súper tarde ahí está uno ya están mil dos mil tres mil ochocientos ya con eso empezamos sale este ándale pues así que pues bueno se llama lágrimas de alabanza así que pues bueno vida ahorita porque vamos a hacer una pausa en un ratito y luego ya venimos este porque van a romper la piñeta que sí aquí horas bueno tres canciones más y hacemos una pausa sale y va a ver que evita el internet ya no se va a querer ir isidro vargas saludos de méxico saludos para ti saludos doña vero averito a meyali y a linda y a todos todos por allá este la colonia antonio j bermúdez noe armenta otra vez se conectó gracias a dios salen quien salón pase rm está fallando el internet acá de este lado hombre pero bueno ya ya gracias a dios que bueno ya ya cuando nos dieron a la niña que pues bueno su sueño era que estuviéramos acá en álamo de mapache rumbo a castillo de teallo puebla y pues bueno aquí estamos aquí estamos sale creo que aquí es veracruz todavía si todavía es veracruz no no quiero pensar que estoy allá en en luciana o en atlanta o no se vea que ha cruzado el charco más allá de lo debido este pero bueno quien más esther hernández ya se conectó otra vez bueno vámonos se llaman se llaman lágrimas de alabanza esta canción la compuse para jesucristo el rey primer día de la semana como ya de madrugada que una piedra se movió porque un ángel la quitaba jesucristo el lazareno que a la muerte derrotaba en el pueblo de israel carpintero lo llamaban lo seguían las multitudes y por eso lo envidiaban muchos bienes se le hacía a través de su palabra me hiciste tu sacrificio por enamorar las almas cambiando los corazones con tu sangre derramada cambiando los corazones con tu sangre derramada y esto es para ti rey de rayes señor de los señores llamamos todo te lo agradecemos te recordaremos siempre sabemos que tú eres Dios y que un día vamos a verte al final de nuestras vidas cuando Dios crea conveniente mi cristo yo te dedico estas son lindas palabras frotan de mi corazón lágrimas de alabanza frotan de mi corazón lágrimas de alabanza claro, claro, claro el rico es confundible restauración para ti el goza que goza claro, claro, claro si, 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 si eso, dale goza que goza goza que goza griso vive goza que goza que goza goza que goza goza que goza goza que goza coza que goza guengua, guengua, guengua Saludos a Paola Tepole, como no Y a todos los gigantes tropicales Si, 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 si ¡Uy! 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 ¡Dale! ¡Eso, eso! Iván Álvarez, transmitiendo en vivo Este pan novento ¡Dale! ¡Gosa que goza! ¡Si, si! ¡Eso! ¡Dale! ¡Chay, chay, chay, chay! ¡Y se fue! ¡Eso! ¡Dale! ¡Lágrimas de la balsa por ahí con cariño para Yabiletzin ahí que la estaba pidiendo Pues bueno, por ahí en redes sociales Sabemos que cuando se corta un video Pues bueno, ya no se conectan todos los demás Que estaban conectados, pero pues bueno Gracias por vernos a todos ahí en redes sociales Aparecemos como Gigantes Tropicales En YouTube Y en Facebook también Gigantes Tropicales Así que pues bueno, suscríbase a nuestro canal Denle like a la página Y pues bueno, ¿qué le puedo decir? Va a encontrar toda, toda, toda nuestra música Reproduzcala desde YouTube O también en Spotify Ya encuentra toda nuestra música Ahí nos encuentra como Grupo Restauración Y pues bueno, esperemos Esperemos que ustedes Se gocen también con la música de nuestra agrupación Ahí en Spotify Ahí para que descarguen la aplicación Y pues bueno, totalmente gratuita Usted puede escuchar toda nuestra música Así que pues bueno Seguimos, seguimos adelante Con las peticiones El amor que llegó, decían El amor que llegó por ahí, querían Vamos a ver Vamos a ver, sale Tres canciones más Y vamos a hacer una breve pausa Para que rompan la piñata, ¿verdad? Mi hija Suri Dice, les manda saludos a los abuelitos Silverio y Brígida Natalia Guadalupe Martínez Pues bueno Entendemos que no hayas estado aquí Por ahí Entendemos, ¿verdad? La sensible partida de tu hermano Así que pues bueno Esperemos orando por ustedes André Así que Ahora el barbacollero Ha pedido como diez, ¿eh? Ya de a trescientos pesos cada canción Pues ya O sea, ya es Ya es cara, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Ya se endrogó? Sí, hombre Ya está bien endrogado Pa' que luego no diga Que nosotros no le cumplimos Y que no sé qué La otra vez me robé Un cargador de aquí Digo Bueno, es que Dice lo que dice la gente Que yo me robé Un cargador No sean ingratos De verdad se lo digo Me lo prestaron Y cuando subimos las cosas Yo no me llevé nada Yo no subí nada A la camioneta Yo no llegué con cargador A mi casa Sino que después Me exhibieron en un programa Diciéndome que yo Yo era un ladrón Imagínense Pero bueno Ya lo perdoné No se me olvida Pero ya lo perdoné Este Así que pues bueno Aquí traigo como doce pesos Se los voy a dar Para que se compre otro Este No, hombre Gracias a quien nos prestó El cargador Esa vez de ahí Que se perdió ¿Mande? Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Con uno nuevo Dice el ejercero ¿Mande? ¿Mande? Ay, señor Bueno Seguimos adelante Seguimos adelante El amor que llegó Para todos los tóxicos Y tóxicas de aquí De Álamo Sale A ver Levanten la mano Los tóxicos ¿Dónde están los tóxicos? No hay Fíjate No hay tóxicas tampoco Oigan los de Los tóxicos Están donde azul ¿Verdad? Y van Y los otros dos De aquí Y allá ¿De qué lado? Hasta tenis azul Les traen Por eso yo no me puse La playera azul hoy Es el color que Identifica los tóxicos Aquí en Álamo ¿De dónde nos visitan Allá en la última mesa? ¿De dónde nos visitan? ¿De aquí mismo? ¿Sí? ¿No hay gente de fuera? ¿No? ¿Todos son cristianos? ¿Sí? ¿Mande? ¿Mande? ¿Son del puerto? ¿De Altamira? ¿De Veracruz? ¿Quiénes son del puerto? ¿Los de la última mesa? ¿En serio? Pues me están diciendo Que son de aquí ¿A quién le creo? Le digo que era hasta Mentirosos salieron ya Alguien Alguien miente Unos dicen que son del puerto Otros dicen que no Que son de aquí O sea ya no Ya no hay a quién creerle ¿Del puerto qué? Es bueno Vámonos a ver Si no se me olvida esta Se llama El Amor El Amor El Amor que llegó Sale Gózate mi hermano Si, si, si Vámonos Vámonos El Amor que llegó Me hace tan feliz El Amor que llegó Me quitó de sufrir El Amor que llegó No trajiste tú Eres pura, ternura Y tu nombre es Jesús Seguiré tus pasos Siempre una sonrisa Siempre una sonrisa Tú eres la vida No hay nadie más Y siempre a tu lado Vivir mis locuras Quiero mil caricias Tuyo hasta el final ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Con cariño para ti Vamos a cantarla todos juntos El Amor que llegó El amor que llegó me hace tan feliz El amor que llegó me quitó de sufrir El amor que llegó lo trajiste tú Eres pura ternura y tu nombre es Jesús Tanto tiempo busqué sin hallar el amor Tanto Dios es luz que hay ninguno como tú En medio de la prueba trajiste la luz Eres pura ternura y tu nombre es Jesús Seguiré tus pasos Siempre una sonrisa Tú eres la vida No cae nadie más Y siempre a tu lado Vivir mis locuras Quiero mis caricias Tú y yo hasta el final No cae nadie más El amor que llegó Belén Hernández Andales Felicidades para Belén Hernández Y qué dije yo ¿Espacial o qué dije? Pues es que no Esa es la desventaja de los micrófonos de diadema La verdad que todo se oye Pero bueno Este Esa es la desventaja de los micrófonos de diadema No cae nadie más Esa es la desventaja de los micrófonos de diadema Esa es la desventaja de los micrófonos de diadema Hay poquitos conectados Pero con esos Poquitos pero sinceros Es que todos los que se conectan Viven aquí en Alamo, hombre Y pues bueno Este Quieren la cadena de coros Ingeniero Esa Dicen que muy especialmente para Belén Hernández ¿Sí? Y toda su familia Son como cuarenta y dos que vinieron el día de hoy Así nos dijeron Echenle la culpa a Yamilet Ella fue la que dijo Pero bueno Este Van a verendas Se está durmiendo Como que no duerme anoche Y este ¿Mande? Ah, ok Es que el abuelo barbacollero Ya pidió no sé cuántas Oiga No deja que nadie más pida No, no, no es cierto Le debíamos una Y ya le cantamos como diez Pero bueno Este Esa es buena Sale Este Ya me quitaron el efecto ¿Va? ¿Sí? Sí, me lo quitan Sí, ya no oigo nada de efecto ¿Por qué? No sé Blinke tiene la culpa Ándale Ya, ya, ya Estoy, ya estoy Ya no le muevas Sí, es que No, ahorita me Me aventó a cantar así Por eso es que no No podía Dije ¿Qué pasó? Pero bueno Son espíritus chocarreros ¡Fúndense! Viene una nueva Mandé Viene una nueva La cadena de coles con cariño La cadena de coles con cariño para Belén Hernández La cadena de coles con cariño para Belén Hernández A ver, acompáñame con sus palmas El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero le sentimos Y aunque no lo vemos Pero le sentimos El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero le sentimos Y aunque no lo vemos Pero le sentimos No es de oro, no es de plata No es de barro, ni de lata No se compra y no se vende No se quiebra y no se cuelga No es de oro, no es de plata No es de barro, ni de lata No se compra y no se vende No se quiebra y no se cuelga Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios es bueno para mí Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dígalo Oh Dios es bueno Dios es bueno para ti Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas En la Espíritu de Dios Ni déjalo que se mueva Ni déjalo que se mueva Ni déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas En la Espíritu de Dios Ni déjalo que se mueva Ni déjalo que se mueva Ni déjalo que se mueva Dentro de tu corazón El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. ¡Gosa, que goza, que goza, que goza, que goza! Los Gigantes Tropicales, ¡upá, dale! ¡Y échale, échale! ¡Gosate! ¡Vamos a cantar a Jerusalén, que bonita eres! ¡Oh Jerusalén, que bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Vamos, dígalo! ¡Oh Jerusalén, que bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles, yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles, yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Vamos, dígalo! ¡Oh Jerusalén, que bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Oh Jerusalén, que bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles, yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo, también en mi corazón Ya el tuyo está muerto, el mío resucitó Mi Dios está en el cielo, también en mi corazón Ya el tuyo está muerto, el mío resucitó ¡Vamos, sigamos! ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo, también en mi corazón Si el tuyo está muerto, el mío resucitó Mi Dios está en el cielo, también en mi corazón Si el tuyo está muerto, el mío resucitó Cristo vive! ¡Vamos! 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 anden fuerte los aplausos para Jesucristo el Rey bueno quieren que cante la secretaria o no antes de que terminemos esta tandita para esta primera salida mandé ya decía que ah le da miedo es que mira mucha gente cuando cantamos en un concierto en Altamira con Tejones Van había como tres mil personas por ahí puede buscar el video en YouTube el concierto de Tejones Van ahí estas son dos horas, tremendo concierto que tuvieron aquellos varones de verdad y jole ahí si temblaban las piernas, un escenario impresionante y había como tres mil personas fue un 4 de enero del año pasado hace un año un mes más o menos ahí si temblaban las piernas ahí si de verdad no menos presiándolos ustedes no vaya a decir no pero aquí son poquitos aquí son poquitos y aquí nos dan carnitas aquí nos dan café por cierto pedí café y ya me lo terminé bien rico el café con leche clavel gracias por su amabilidad eso es para que no se me cierren la garganta hermano tenemos confianza nos decían que nos quedáramos no nos podemos quedar el día de hoy pero vamos a regresar ¿cuánto les gustaría que regresáramos? ¿sí? mande amén dice ándele otra oí que dijo yo ya quiero que se vayan por eso le dije mande alguien dijo así ¿verdad? sí alguien dijo así este y bueno la tóxica ahí va ahí va por este lado está escondiendo este pero bueno vamos a pedirle a la secretaria que cante dos canciones ¿sale? y después de eso vamos a hacer una breve pausa ¿sale? va aquí quiere el otro micro es que ella es especial ella es artista ella no cree que usa el mismo que yo más porque a este ya le puse babas y todo ¿me entiende? entonces aunque no lo creas mi esposa pero así me trata este yo la amo como quiera pero pues bueno nunca quiere el micrófono que yo uso ella trae uno especial ¿me entiende? es este con chapa de oro y todo el rollo entonces no lo encuentro porque quien sabe donde lo tendrá pero por aquí tiene que estar acá está nomás que déjeme déjeme le cambio con chapa de oro con chapa de oro gloria a dios aleluya ok sí no lo encuentro gloria a dios aleluya amor no lo encuentro amor palabra hermosa amor poder sin igual Amor es palabra que confia La tristeza, la amargura Es felicidad Dios es amor Lo demostró mandando a su hijo amado Para venir al mundo y ser crucificado Y así cargar en él todos mis pecados Dios es amor Este amor tan grande que el mundo demuestra Porque Dios no quiere que nadie perezca Y si crees en Jesús, tendrás vida eterna Solo Dios es amor, mi hermano Aleluya Aleluya Amor muy puro y sincero Amor que Dios le dio al pecador Para venir al mundo y ser crucificado Y así cargar en él todos mis pecados Dios es amor Este amor tan grande que el mundo demuestra Porque Dios no quiere que nadie perezca Y si crees en Jesús, tendrás vida eterna Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno por ahí ya los niños creo que están ya en la piñata Si no me equivoco Todos los niños que quieran ir a la piñata que llegó a oscurecer y no les vaya a dar un palazo el compañero ahorita que todavía se puede ver ok, terminamos la transmisión porque vamos a la piñata y ahorita regresamos que el señor les bendiga